Un manotazo de ahogado. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Pedro Castillo arremetió contra la fiscal de la nación Patricia Benavides por realizar cambios en el equipo especial que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El pueblo peruano quiere saber por qué el equipo de investigación fiscal del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto ha sido desmantelado. Notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves, sobre los cuales muchos callan. Este tuit fue lanzado luego de que la titular del Ministerio Público removió al fiscal supremo Pablo Sánchez del caso Cuellos Blancos y fue reemplazado por el fiscal Jorge Luis Díaz Cabello. ¿Pero será esto lo que realmente no le gustó a Pedro Castillo? Por cierto, fue el fiscal Pablo Sánchez quien decidió ampliar la investigación contra Pedro Castillo tras ser acusado de ser cabecilla de una organización criminal. Yo creo que está bastante más vinculado con tratar de alguna manera de golpear a la fiscalía, una fiscalía que se está esforzando en la investigación de sus propios delitos. De brazos cruzados no se quedó la Junta de Fiscales Supremos y emitió un comunicado para recordarle al mandatario que el Ministerio Público realiza las acciones en el marco de su autonomía constitucional, sin ningún tipo de injerencia política, económica o mediática. Que nada impedirá que nos enfrentemos a los poderosos y aquí estamos firmes y sin temores. El tuit presidencial se emitió justo después de que Patricia Benavides decidió abrir una investigación por tráfico de influencias en el caso Petro Perú y otra investigación por el despido intempestivo del ministro del Interior, Mariano González. En total, el mandatario, en su primer año de gestión, acumula cinco investigaciones fiscales. El abogado del presidente, Eduardo Pachas, también se ha dedicado a cuestionar a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, e incluso la acusó de promover la vacancia contra Pedro Castillo. Lo único que quiere la fiscal es ya, desde que entró y juramentó, dijo que iba a sacarlo al presidente de la República y eso es lo que está haciendo. Está habiendo una relación tensa entre ambos por las investigaciones en las cuales, en la cual pues tratar de golpear la imagen de la fiscal es útil también para el Ejecutivo. La politóloga Paula Távara recordó que la Fiscalía tiene autonomía y sus acciones no dependen de la relación con el Ejecutivo. No está en manos del presidente la remoción, la salida de la fiscalía, ni siquiera está en manos del Congreso de la República. Es decir, si acaso lo que el presidente puede hacer es tratar de debilitar la imagen de la fiscal. Si bien el Ministerio Público goza de plena autonomía, la fiscal de la nación solo responde ante la Junta Nacional de Justicia, que tiene a su cargo la evaluación de fiscales cada siete años y los procesos disciplinarios que se puedan abrir durante el proceso fiscal. Yoana Hualpa, Nativa Nos Conecta.